¡Buenos días, chicos! Hoy no sabemos a dónde vamos a ir Es una sorpresa Bueno, Luna, tú lo sabes Vale, no, así lo sabes ¿Dónde vamos? ¿Lo dices? No, no lo digas Vale, quedan... El GPS nos dice que quedan 200 metros Para nuestro destino Ah, vamos a este parquecito de aquí, ¿no? De Ounasvara Vale, esto es Ounasvara Y por aquí se baja esquiando Por la montaña Aquí está el telesilla Y así es cuando, pues, no está nevado En otoño Aquí hay un lago Aquí está el telesilla Aquí están las mantas estas De color blanca Que las ponen en el suelo Y así, cuando esquía la gente Pues hace que la nieve no se vaya Porque si no, pues, se quitaría toda la nieve Cuando la gente esquía Entonces ponen esas mantas blancas Y ya no se va la nieve Vale, la sorpresa era tirarnos por el tobogán Que llega desde encima hasta aquí Pero como llueve, pues, está cerrado Porque si no, no se podría frenar Y eso, pues, va muy rápido Entonces lo que vamos a hacer es montarnos Y dar una vuelta en el telesilla Es la primera vez que me monto en un telesilla A ver, vamos a ver qué tal Yo creo que tiene que ser muy guay Ir subiendo por ahí la montaña Y después A ver, vamos a ver a Mamá y Luna A ver cómo van Por ahí viene su silla Tiene que dar aquí la vuelta A ver Aquí viene, ¿qué tal? A ver Lo pone más despacito Ellas se van Oye, pues, qué guay Qué guay es ir aquí montado, ¿eh? Qué guay Oye, pues, qué guay Ya vamos a llegar Poistumus Paica, 40 metros Poistumus Paica Ya 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 hemos llegado Ha sido súper guay Y me ha encantado La experiencia de subir en un telesilla Vamos a dar un pasito por la montaña Y después volvemos a bajar por ahí Hemos llegado a nuestra cabaña Que ya la he enseñado varias veces Y todavía ha sido aquí en pie Ay, qué buen trabajo hicimos hace un año Soy arquitecto de cabaña Y yo Aquí sigue Nuestro sillancito Es que la última vez la mejoramos mucho, ¿eh? Sí Porque es que vinimos hace dos semanas Y la arreglamos un poco Pero antes de eso Pues habíamos venido Creo que una vez En febrero Cuando todavía estaba todo esto lleno de nieve Y creo que lo grabé un poco para el canal Estamos todavía aquí caminando Con el palo selfie Puedo grabar unas tomas súper bonitas Así altas De hecho voy a grabar algunas El restaurante tiene una temática súper bonita Es muy así como estilo mexicano Pero también, no sé No es mexicano Esta es la mesa que nos han dado Pero también tienen aquí una mesa súper guay Para reuniones familiares Ay, ay, turistas chinos De entrante nos han traído esto Pero después dicen una que viene un entrante mucho mejor Y para finalizar esta mañanita Un buen helado nunca falla Nos vemos en el vídeo del miércoles Adiós O si no, en otro vídeo extra Que nunca se sabe Música Música Gracias por ver el video.